Un, dos, tres y... Los Cinéfilos desde StereoMonkey soy Karin Silinski, la compositora del tema de Los Cinéfilos, les mando un beso inmenso por su primer aniversario y espero que sigan haciendo muchos más capítulos. Mi capítulo favorito de Los Cinéfilos es Realmente Amor y el último que más me gustó fue Perro Rabioso, me pareció genial. Y qué más, fue increíble poder hacer el tema con ustedes. Les mando un beso inmenso y espero que se vengan muchos más capítulos y feliz aniversario una vez más. ¡Gracias!